cada día que pasa la situación es más apremiante en las distintas ciudades de ucrania pero sobre todo en kiev ahí tenemos imágenes de las filas de vehículos tanto en madrugada como durante el día para tratar de conseguir algo de gasolina y nosotros les decimos les decimos también hay problemas con el agua la electricidad bueno el país quedó prácticamente colapsado desde el punto de vista eléctrico y igualmente con problemas de gas ahora están llegando generadores ya lo explicamos en otros vídeos no van a ser suficientes para toda esa cantidad de personas millones de personas que van a tener que pasar a uno de los inviernos más duros y ya llegó y no solamente eso sino la paralización de las empresas de las fábricas mecanizadas y europa va a tener que correr conjuntamente con los amiguitos del norte van a tener que correr con todo el financiamiento para evitar para tratar de colocar una especie de muro de contención para que no se salga esta salida masiva de refugiados a otros lugares distintos países de europa que ya debe comenzar en cualquier momento se puede prolongar la oleada por eso es que hay un estado de desespero de miedo de pánico diríamos nosotros para que este dique no se rompa y el dique ahora mismo es la cantidad de generadores que están enviando hacia el país de volubomir estamos hablando de más de un centenar de generadores que han llegado pero es necesario el combustible y de dónde va a salir el combustible esa es la gran pregunta si la misma europa está ahorita mismo canalizando esta opción del combustible que es bastante complicada por todas las sanciones a uno de los países más poderosos para la producción de combustible vamos a ver cómo esto va a terminar pero no tiene desde luego buena pinta y estos ejecutores o estos líderes de este liderazgo europeo le está quedando demasiado grande la crisis y el conflicto y la gente sigue pagando por los errores de estos líderes de apoyar de manera insensata este tipo de conflicto y llegamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima